Bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo, estamos en The Division para móvil, o sea, no sabéis lo emocionado que estoy de tener esta beta, me han dado la beta para que la suba al canal y para jugarla, es una beta cerrada chicos, no sé si la podéis conseguir, no la podéis conseguir nada más que por invitación, ¿vale? Pero, la vamos a jugar aquí en este canal, no es el comienzo del juego básicamente, no es el comienzo, es simplemente un poquito más adelante, porque yo he jugado y me he viciado bastante ayer, y bueno, vamos a ver un poquito, y os explico un poquito, ahora que ya sé más o menos cómo va este juego, a ver, yo ya sé cómo va porque es uno de mis juegos favoritos, el 1 y el 2, yo juego al The Division siempre, por ejemplo, ayer jugué al 2 para conseguir una máscara del evento, Y bueno, ahora tengo el de móvil y está muy chulo, lo he jugado chicos y está muy guay, grabé mi reacción pero no sé si la subiré, el caso, ya veremos, ¿vale? Aquí tenemos el nuevo The Division, empieza así con el reloj, la mano, está muy chulo chicos, tengo que decir que es un juego que está en desarrollo, hasta el 2023 no sale creo, está en desarrollo, es decir, todavía se ve un poquito regular, tienen que ponerle más físicas, texturas, tienen que mejorarlo, como por ejemplo el Battlefield cuando lo subí al canal, que estaba chulo, Pero se notaba que le faltaba bastante, ¿me entendéis? Bueno, aquí tenemos mi personaje, Enrique Mubi, le damos a dar a continuar, os voy a enseñar un poquito cómo funciona y lo que he estado haciendo, está muy guapo chicos, A quien le guste el The Division, el The Division de móvil le va a gustar mucho, este juego estaría, voy a tenerlo con un mando de móvil, tío, de esos que se ponen así, que se puede jugar como la Nintendo Switch, con un mando de estos chulos, Uy macho, yo seguramente me compré uno solo por eso, no es coña, eh, pero bueno, me voy a poner los cascos porque aquí sí que hay que escuchar cositas y fijaos chicos, ah, una cosa, mira, mira, aquí hay gente jugando, una cosa buena que tiene este juego y es que, a ver, os voy a dejar de decir una cosa, ¿vale? Mira, 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 y por cierto, los gráficos están mal, eh, o sea, no están subidos, ni son tochos, ni nada por el estilo, o sea, cuando llegue la versión final será bastante mejor que esto y fijaos cómo se ve esto ya, eh, fijaos, o sea, es increíble, mira, me tumbo aquí, ah, le he puesto los botones asignados a lo de tumbarme, por ejemplo, me puedo tumbar aquí, me puedo ir para allá y tumbarme por aquí, por ejemplo, vale, y luego disparar, pues así, el caso, chicos, os comento, algo que tiene bueno este juego y que no tiene el The Division 1, ni el The Division 2, es que es fuerte, eh, o sea, es fuerte decir que hay algo que no tiene esos dos juegos que son de PC, bueno, pues algo que no tiene es esto, esto, mira, 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 ese chico es alguien online en su casa, ese también es alguien online en su casa, eso también, eso de allí también, ah, de la gente, Enrique, como que no tiene gente online, no tiene, el The Division 2 y el The Division 1, para que la gente online aparezca, tienes que meterte dentro de las bases, fijaos, tienes que meterte aquí dentro, te metes aquí dentro, que es una base segura, esta también está en el Destiny 1, es la base del Destiny 1, te metes y aquí, veis, es donde está la gente online, fijaos, por aquí, entonces es un falso MMO, el The Division 1 y el The Division 2 de PC y consolas, los que se supone que son triple A, vale, pues no tienen esta característica de MMO super masivo, como World of Warcraft, por ejemplo, o sea, y este de móvil si lo tiene, solo con eso, no hace falta más decir, vale, o sea, solo con eso, cuando saquen The Division 3, como no tenga MMO por el mundo, me descojono, o sea, literalmente ya se deje idea, o sea, punto. El caso, porque a mí me gustan los juegos chicos de MMO muchísimo, considero que Destiny 1 y Destiny 2 deberían haber sido MMO verdadero, no en plan, invito amigos y voy por la calle con amigos, no, 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 MMO con gente. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque yo ayer estaba jugando, por ejemplo, a este juego, que por cierto, lo tengo en 30 FPS porque no se puede poner más chicos, pero la versión final saldrá a 120, 90 y 60 FPS, tranquilos, para móviles tochos, vale, que es lo que yo quiero, lo único que no me ha gustado de la beta y del juego es que me han dejado probarlo en 30 FPS, es lo único malo, pero por lo demás todo perfecto, vale, y no es algo que vaya a ser para siempre, evidentemente, luego mejorará y pondrá los 60 FPS, obviamente, y también lo pondrán en español, que también está en inglés, por cierto, pero bueno, eso es porque es una beta, ¿vale? Cerrada. El caso, chicos, eso es lo que más me ha gustado a mí del juego, que es un mundo abierto con gente real. ¿Por qué me gusta? Porque antes estaba yo jugando allí, ¿veis aquello de allá? Estaba yo matando bichos allí, o sea, gente, enemigos, y me ayudó gente, me ayudó gente online, y me quedé como, esa experiencia no la he visto yo en el Destiny, o sea, en el Division 1 y en el Division 2 ni de coña, o sea, esto, esto chubre, chicos, pero bueno, a ver, vamos a hacer algo, tenemos aquí la mochila, por ejemplo, todas las cositas, por cierto, no os he puesto el principio del juego porque es spoiler de cómo comienza el juego, cómo se elige la clase, cómo te dicen lo de las armas, está muy guapo, es un mini tutorial muy chulo, que se mete dentro de la historia para conocer los personajes principales, para conocer cómo va lo de las armas, las clases, y todo eso, y está muy guapo, chicos, de verdad, o sea, quien no conozca esto debería tenerlo, o sea, debería conocerlo. Vale, vamos a ir para allá, hay gente allí ya, a ver, mira, mira, hay gente que ya está haciendo el evento, ¿veis? Por ejemplo, mira, mira, esos chavales online, es que me emociono porque esto no existe en el de Division 1 o en el Division 2, o sea, es lo único que le faltaba a esos otros juegos, y no está, tío, es como para matarlos, ¿sabes? Pero bueno, mira, 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 mira la gente aquí haciendo su eventito, mira, lo activa, y yo le puedo ayudar, yo puedo lanzar, por ejemplo, la bomba esta al suelo, que es una bomba que va, mira, esa bomba es mía, es una bomba que yo puedo ir así, y se mueve sola, luego también puedo poner esto aquí, por ejemplo, me tubo aquí, pongo la torreta aquí arriba, y esa torreta lo que va a hacer es que va a lanzarles bombas, mira, fijaos, ¿veis? Está muy OP el juego, tío, de verdad, o sea, de verdad, ¿eh? Vale, a ver, no sé lo que está pasando porque... Ah, y lo que me gusta es que se siente que es un de Division de verdad, ¿eh? O sea, parece que no, pero que se siente un huevo, tío, me recuerda mucho al 1, evidentemente, porque el mapa es el del 1, eso es cierto, pero está muy guapo, tío, está muy, muy, muy chulo, me gustan las misiones, mira, las misiones también están muy chulas, a ver, esto no es... ¿Dónde están las misiones, tío? A ver, fijaos el mapa, qué guapo, tenemos el mapa normal, hay un montón de eventos alrededor, como podéis ver ahí, podemos repetir las misiones en dificultades más altas para que nos den mejores cosas, tenemos el modo PvP, ¿vale? O sea, jugador contra jugador, que eso también tiene que estar muy chulo, no lo he probado todavía, tenemos misiones, un montón de cositas, mira, ¿veis? Un montón de lugares para ir, tenemos esto que es para conseguir cajas, tenemos misiones de aquí, la zona muerta, conflicto, es que tenemos de todo, tío, está muy guapo, y es un MMO, que es lo que más me mola a mí de todo, o sea, poder, ¿veis? Poder haber gente por aquí, ¿ves? Que está jugando online de verdad, tío, con clanes y todo, porque hay una base para clanes también, que eso tampoco lo tiene el de E.E.B., bueno, no lo tiene el este, luego tenemos aquí recompensas que vamos pillando, fijaos, esta es la tienda, creo, sí, esta es la tienda, que solo son camuflajes y cositas de aspecto, ¿vale? No tiene pay to win, evidentemente, este juego, chicos, como el 1 y el 2, que tampoco lo tiene, simplemente es ropita, ¿vale? O sea, esta ropa no va a hacer que tú mates más, ni esta ropa va a hacer que tú pegues más tiros, ni el gorro ese va a hacer que tú seas más rápido, no, al revés, te van a ver con ese gorro en el modo online, y como es rojo y no se esconde la oscuridad, pues te van a matar más, o sea, que no hay pay to win, es pay to para perder, ¿entendéis? O sea, que no puede ser llamativo, pero bueno, el caso, me hace gracia. Luego tenemos aquí un mini-evento, que lo voy a conseguir yo, por conectarme 8 días, que es lo que dura el evento, y me van a dar este pedazo de arma, joder, qué ganas tengo, y sí, sincronizando mi cuenta, creo, sí. A ver, esto es especialista para poner las habilidades que vamos consiguiendo cuando subimos de nivel, sé que a muchos de vosotros, chicos, no os gusta este juego, ni os va a gustar, porque siempre os gusta pixel gun, pero está muy guapo, mira, esto es para pillar las armas e ir desbloqueándolas mientras haces misiones, ¿veis? Podemos ir desbloqueando las armas, subiéndolas de nivel y poniéndoles puntos de mira y cosillas, ¿veis? Aquí está, le faltan las texturas, de todo, tranquilos. El caso, ah, y por cierto, hice una encuesta el otro día, en este videojuego, ¿vale? Me decían, ¿quieres hacer una encuesta de cómo te está apareciendo el juego? De si te gusta o no te gusta, evidentemente me encanta, soy fanboy de este videojuego y punto, de la saga de la antena. Y lo que ocurrió, un momento, chicos, vamos a ir a una misión, por lo menos, que quiero que la veáis. Lo que no sé, ¿vale? Porque la verdad es que no te voy a engañar, no sé, creo que es aquí. Mira, aquí están las misiones diarias, secundarias, por semanas, ¿veis? Los eventos, las misiones que tenemos que hacer. Por ejemplo, yo tengo que ir aquí. ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir allí, ¿vale? Pues vámonos para allá. Yo lo doy aquí y ya me indica el mapa, chicos, por dónde tengo que ir. Por allí, vámonos. ¿Veis? Tú puedes poner las misiones que te dé la gana, principales, secundarias del modo historia, eventos, gente peleándose en las calles, porque sí, tú puedes ir a los lugares y te dan puntos. De hecho, tengo que ir allí, que estaba casi un kilómetro, para matar a un jefe y que me den algo del evento, creo que es. Pero así que voy a hacer un corte y cuando lleguemos a matar al jefe, os lo pongo, chicos. Uy, ya me he encontrado aquí a otra persona. ¿Sabéis lo que me gusta? Que el... Mira, otra persona va por aquí. Ay, Dios mío. Me emociona mucho ver gente online, tío, porque de verdad, el de Division 1 y el 2 no es un MMO, es un falso MMO. Y eso me emociona ver gente por aquí. Y lo que me gusta es que si esto es una beta cerrada, y ya veo gente por las calles, ya siento que está todo mucho más... ¿Me entendéis, chicos? Con más... Yo lo veo más feliz por mucha gente que hay por aquí viciándose, ¿vale? Por ejemplo, este chaval seguramente vaya al mismo evento que yo y me ayuda a matar al malo. El caso, si ya me gusta eso y es una beta cerrada, se supone que lo tiene gente como youtubers y cosas, o gente que la han invitado y tal, Imagínate cuando el juego sea libre y por cada servidor hay un montón de gente y la ciudad está llena de personas caminando por la ciudad. Eso es tope, chicos, eso va a ser muy top. Pero bueno, va. Vamos hacia el objetivo. Otra cosa que me gusta mucho, chicos, son las misiones principales, ¿vale? Las misiones principales son igual de buenas que en el 1 y el 2, por ejemplo, ¿vale? Por poner un ejemplo. O sea, no es que... Al menos las que yo he jugado, tío. He visto cinemáticas, he visto... Peleas contra jefes, he visto que son bastante largas, que te dan mucho loot. Tío, yo las he visto muy guapas. Este está robando, este enemigo está robando a ese tío. Fuera, cabezón. Te he salvado la vida, ¿eh? Que lo sepas. Vale, vete. El caso. Está muy guapo, chicos. Vale, ya nos estamos acercando al objetivo. Por cierto, el mapa es súper gigantesco. O sea, es decir, cuando te pone un kilómetro vais a tardar un montón en llegar. De hecho, yo estoy grabando y estoy pausando el vídeo. Y... ¡Hostia! Está robando un coche el tío ese. ¡Uh! Me ha dejado loot. ¿Qué será esto? ¡Ah! Teletas y cositas para hacer las armas. ¡Uf! Para hacerme... Quiero hacer una culata para mi arma, para que no se vaya tanto. ¡Vale, chicos! Creo que estamos aquí. ¡Hostia! No es tan fácil, chicos. Por cierto, tengo una escopeta, tío. ¿Cómo? ¡Hostia! ¿Qué me está disparando? ¡Hostia! Es igual difícil que en el 1, por cierto. O sea, en el 1 también te mataban un montón de veces. Y es igual difícil que en el 1, tío. O sea, eso me gusta. Que tengo una dificultad con el 1. A ver, lo que no me gusta es que va a 30 FPS. Evidentemente todavía va a 30 FPS. ¡Uh! ¡Qué guapada, tío! Entonces, claro, al ir a 30 FPS se me da bastante mal. Porque yo estoy acostumbrado a jugar a 121 o 300. Entonces, claro, a mí... ¿Qué de morir ya? ¿Qué me está disparando por las palas, tío? ¡Ay, Dios mío, tío! ¿Qué, qué... Me cago en todo su padre, tío? Estoy haciendo un evento, tonto el culo. Voy a tomar por un saco. Vale, ya, ya. Lo matamos, chicos. Matamos a aquel de allá. Lo que mola es el loot. De verdad. O sea, es un juego loot farmer. O sea, de verdad, ¿eh? ¿Se ha escondido el tío por aquí? O sea, ha muerto. Dios mío, yo no sé ni dónde está la gente. Pero bueno, chicos. Ya vais... Más o menos, si quien entienda, pues sabrá de qué va el juego. Aún no he matado al jefe que hay por aquí, ¿eh? Tengo que matar a alguien específico. Lo que... Ah, por cierto. Han cambiado los eventos y las misiones del juego. Ya no se parecen al de Division 1 y al de Division 2. Son completamente diferentes. Porque, por ejemplo, me ponen misiones diarias y semanales y un montón de cosas raras que yo no he visto nunca en el juego, ¿eh? Por ejemplo, esto que estamos a punto de hacer. ¿Tú qué matas a ese tío? Me escondo, me escondo, chicos. Vale, saco esto. Saco esto. Y le damos a este. Alá, fuera. Matamos a aquel de allá. Matamos a ese de ahí. Está embobado. Perfecto. Está, por cierto, muy roto. Voy a acabar de escopeta. Hace tiempo que la escopeta, chicos, yo no la he utilizado mucho. O sea, me la encontré ayer y quería... ¡Ey! Las cajas. Vale, estas son las cajas que tengo que ir a desbloquear cuando me pase alguna cosita. A ver si me da algún farm. Alguna cosita chula. A ver si me la también voy a pillar. Me dan muchísimos materiales. Me gusta. Ah, vale. Ahora se acerca más gente. pum 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 mira cómo va a explotar mira también la castilla pudiese ha tirado una bomba será tonto voy a poner esto aquí chicos pongo esto aquí me cambio de arma y ahora ya sí que sí que venga por ahí está más muerto de muerto o sea esta gente no va a sobrevivir ni de coña a mí vale no se emocionen mucho cuando juegas al juego chicos en plan de ir a matar gente así en plan súper rápido porque os van a destruir o sea este juego no es como otros videojuegos de matar no es un call of duty vale este juego chicos importa el nivel que tengas importa lo que los objetos que te equipes importa todo muchísimo y te matan seguro o sea directamente el juego tiene para elegir una modalidad dificultad directamente es difícil lo digo para lo que sepáis pero bueno mira por ejemplo yo como no sé jugar mucho el manejo todavía está en dar pps es de mierda es el único malo pues todavía ando un poquito mal me tenéis todavía me revientan la verdad es normal este evento cuando haga este evento chicos dejamos el vídeo creo que ya está el evento creo sí me ha dado la recompensa de evento me están hablando eso está guapo que aún viene la gente a nuestros son la gente buena que viene a tomar este punto y ya tenemos este punto nuestro creo yo no pillamos esto vamos a abrir esto de aquí y ya lo tendríamos todo y ahora fijaos chicos importa mucho lo que te equipes por ejemplo veis si esta mochila es mejor te la tienes equipar a veces mejor y os digo si es mejor no esa mochila aquí es peor la gris vale a ver otra cosa que mandado a ver esto es peor perfecto y esto también es peor y esto también vale lo que tengo equipado es lo mejor perfecto pues nos dejamos lo que tenemos equipado veis os van dando cositas mejores o peores las armas lo mismo veis o van dando armas mejores peores fijaos aquí armas azules también que están bastante chulas pero si son peores no las puedo equipar porque me van a quitar puntos de daño y me van a matar me entendéis a lo que me refiero veis ahí tienes vuestro dps la armadura y la vida ahí lo tenéis todo y otra cosa muy buena también hay sets en este videojuego tío y subir de nivel por ejemplo podemos subir de nivel esto incluso mira con los materiales vamos consiguiendo veis vamos subiendo de nivel las las categorías de la del arma veis por ejemplo la tengo el nivel 7 en la armadura pues la puedo subir al 8 al 9 al 10 y al 11 y al 12 hostia a cuánto lo puedo subir tío juego del 18 pero me gasto dinero mío también sea dinero del juego farmeando el caso las armas las podemos subir de nivel está muy guapo el juego chicos es muy de farmear está muy bien hecho ayer estuve jugando dos horas y se me pasaron volando o sea no mira aquí tenemos una misión hecha me habéis y subimos de nivel nivel 4 de especia de especialización es decir de mi personaje y de la cuenta nivel 12 casi subo nivel 13 jo tío que guapo voy a seguir jugando mira más cositas mira esto lo tenemos vale esto ya lo tenemos hecho por lo tanto tenemos que ir al siguiente a ver este tío me emociono mucho de verdad eh nos han dado un punto de estos no tenemos que gastarlo ponle a poner aquí ya está y ahora nos pide para el siguiente un chip diferente no lo puedo desbloquear ah pues sí también lo he podido desbloquear hostia a ver me falta ahora me falta una una especie de pieza perfecto el caso chicos espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido está muy guapo mira esto también lo van a poder subir a ver un momento vamos a reclamar esta recompensa subimos al nivel 5 el reloj es que también tiene el nivel de reloj como en el de division 2 que eso también lo tiene división 2 que te sube tus estadísticas poquito a poquito veis haciendo misiones y pillando los recompensas y dinero para poder comprar cosas en la tienda lo veis aquí podéis comprar cositas y si conseguís un montón de veis de farmeo y de cosas que guapo tío qué forma de viciarse macho qué forma de meterle cosas para que esté todo el rato jugando sin parar mira las armas que también hay que subirlas y mejor madre mía madre mía así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo yo ya espero muchísimo este videojuego yo sólo voy a poder jugar a esta meta que estáis viendo hasta el día 22 me dejan jugarla ya no dejan más y luego la partida se borra y me quitan todos seguramente menos esto de aquí seguramente que se aparecerá en mi cuenta cuando tenga el juego en 2023 así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo que se haya entretenido y nos vemos en el próximo chao